Antes de que veas este vídeo, te dejo una súper recomendación. Si buscas cualquier tipo de juegos asequible a tu bolsillo, con una gran fiabilidad demostrable y disponibles para cualquier plataforma, pues no busques más. Entra en enema.com. Abajo tienes el link. Aprovecha. Muy buenas, RobiPlayers. Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Y hoy les traigo otro capítulazo de Last Day de la nueva temporada, que bueno, no es nueva. Ya pues faltará muy poquito. Cuando estén viendo este vídeo ya faltará muy poquito para que termine esta temporada 27. Si no recuerdo mal, era la 27. Y hoy nos vamos a seguir mirando un poco el modo historia, que ya saben que he vuelto a este juego entre otras cosas porque he visto que ha mejorado. Sí, la verdad que ha mejorado bastante con el modo historia y todo. Así que voy a lookear algunas cosillas y luego pues veremos qué más hacemos. No sé si no te da tiempo en este capítulo a hacer más cosas, aparte de pues algunas cosillas del modo historia. Cosillas, cosillas. Así que no me rellen más y vamos con el juego. Bueno, pues como pueden ver, aquí estoy, en casa. No he hecho nada, sinceramente. Y por lo que veo tengo algunas cosillas. Bueno, es verdad que conseguí, creo que esto, no recuerdo bien si esto lo conseguí en algún capítulo. Entonces temporada o lo hice detrás de cámara, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver el calendario, creo que nos importa ver bonificación diaria. Muy mal, porque no he cogido nada. O sea, es que me parece muy fuerte que ahora que están arreglando cosas todos los días, yo no entre a recoger la bonificación, pero bueno. Tenemos lo de criador de perros, que yo creo que cuando volví dijo lo mismo. Vamos a criar perros, a veces así no dan cosillas. Tenemos que poner 23 cosas en la caja de los perros. Incluso usar 3 perros y criar un cachorro con una ventaja infrecuente. Ya les digo que no vamos a hacer ninguna seguro, pero bueno. Torneo de pesca, menos, porque no sé ni siquiera si tengo la caña. Luego, esto no tengo ni idea de qué es. Palestra. Bunker alfa. Se inicia el sábado. Los sobrevivientes se informan de cosas extrañas en el Bunker alfa. Pronto estará claro qué ha cambiado exactamente. Ojo, pues a lo mejor de aquí al... Bueno, de aquí el sábado no. El sábado grabo vídeo, pues no lo sé. Puede ser, puede ser. Porque no sé cuánto durará. Ahora vamos a mirar a ver. Suministro también. Prueba suerte también es el sábado. Y luego el domingo tenemos coleccionista. Vale, pues vamos a ver si nos deja ver el calendario de eventos. Ah, bueno, pues mira. El Bunker alfa dura hasta el lunes. Así que tengo el finde para probar. Suministros... No sé dónde es. No tengo ni idea. Ha ido a despejar el camino para la entrega. Vale, pues es una cosa así un poco rando. Y vale, vale. Pues, ¿qué nos interesa de ahora mismo? Pues nada. Bueno, palestra. Pero palestra es poner a prueba tu fuerza y tu valor en una lucha contra la especie más poderosa. ¿Ustedes creen que podemos? Porque no lo sé. O sea, tienes que matar a 15 jefes. Y claro, depende del número de jefes que mate. Oye, pues matar 3 nos vendría súper bien para conseguir roble. Así que vamos a mirar a ver dónde podemos hacer esta misión. Que no tengo ni idea de dónde se hace. Claro, te dicen jefes. ¿Jefes de qué tipo? Porque no tengo ni idea. En el evento está disponible en el mapa global. Sí, pero ¿dónde están? Pone a prueba tu fuerza y tal. Es que no sé qué jefes son. Bueno, a lo mejor son zombies. Generalmente zombies. No tengo ni idea. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tenemos en casa. Vale, ya me estoy muriendo de sed, tío. De verdad, es que flipo. Flipo con mi sed. Vale, esto fue el último episodio. O sea, flipo que yo no he vuelto a entrar a casa desde entonces. Por cierto, al final los zombies han terminado con casi todo lo que tenía. Pero bueno, era de esperar también. Tampoco yo esperaba aquí una gran cosa. Ni que me fueran a dar las gracias. Ni nada por el estilo. Por cierto, creo que tengo encima. Aunque, bueno, no. Sí, me lo voy a dejar. Porque al final, pues, me va a hacer falta. Necesito pantalones. Que no sé si tengo. Me voy a llevar una de estas. Que me va a hacer falta también para luchar contra ellos. Ropa. Pues aquí no. Bueno, ropa. Puedo ponerme esta. Que la tenemos aquí. Que no tenemos gorro. Vale. Y ya nada más son materiales. Armas. Bueno. Voy a dejar esta aquí. Esta me la llevo. Es que esta, en realidad, es súper imprecisa. Pero bueno. No está mal. Vale. Y tenemos curaciones. Muy pocas curaciones tenemos, eh. De hecho, es que qué va. Bueno, tenemos cinco de comida. Pero es que siempre dicen, ¿no? Es que eso es para cuando tengas un perro bueno y tal. Y nunca tengo perro bueno. Nunca. En serio. Estoy cansada de esperar por el perro bueno. Porque nunca tengo perro bueno. Vale. Vamos a beber. Y vamos a dejar esta aquí. Y comida. Tenemos 13 zanahorias. Vale. Vale, gente. Pues. Con lo que tenemos encima. Que tampoco es que se abran a la cosa. Pero yo creo que aquí tampoco. Ay. No tengo carne tampoco. Creo yo. Ah, sí. Tengo tres. Vale. Bueno, llevamos esto. Y nos vamos. Vale. Aquí está. Pon a prueba tu fuerza y tu valor. No, no. No, no. Vale. Esto de la de antes. Mostrar. Ah. Es aquí. Bueno. Pues vamos para allá. Vamos a equiparnos ya. Por si acaso. Nos pilla así un poco desprevenidos. Nos dejamos esto así. Tal. Uy. Tenemos hambre. Vamos a comer. Para estar bien. Y vamos a ver. Wow. Chaval. Qué bonito. Qué preciosidad de paisaje. De verdad. O sea. Un 10. Por el creador. A ver. Qué tenemos aquí. Aquí no tenemos nada. Porque no lo deja. Ah. Vale. Mira aquí. No. No tenemos nada. Así que. Uy. Vamos a ver. A usted caballero. Qué quiere. Vale. Billy Gruñón. Vintores. Inflige un 30% más de daño. Y el conjunto completo de protección de saqueador reduce un daño. Vale. Es que no tenemos. Luego tenemos a Yes Feroz. El arma de Genesis inflige un 30% más de daño. Y luego tenemos a Lucy. El AK 47 inflige un 50% más de daño. Y el conjunto completo de protección SWAT reduce el daño en 40%. Vale. Ojo. Porque tenemos la AK pero no tenemos la ropa que necesitamos. Lo único sería mirar aquí a ver si tenemos algo de SWAT. Porque yo te digo que esas armas no las tenemos. Ah. Mira aquí. Hombre. Tenemos un chaleco. Podemos coger un chaleco. Y ya el resto de la ropa lo dejamos tal cual. Ah. Tenemos aquí la armadura de saqueador. Pero no tenemos esas armas que dice. Ahí tenemos una AK 47. Es verdad que la arma que tengo. Ya te digo yo a ti que me queda muy poco. Como para luchar con este señor. Vale. Por cierto. Dinero. 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 Ah. Vale. Pensaba que era. Después tenemos animales. Y la temporada que. Ya me dijeron que coger el almacén. Pero de momento pues no. Vale. Entonces tenemos esta. Vamos a poner esta. Vale. Y. Vale. Si es tan fuerte como dice. Es que tampoco te creas tú. Que esta. Es buena. Porque es súper imprecisa. Y de esta. Fíjense que tenemos un toque. Solo. Estaría bien ir alternando. Vale. Así que venga. Vamos a intentarlo con Lucy. Se llama suerte. Lucy suerte. Pues puede ser que a lo mejor no me ha ido a dar suerte. No tengo ni idea. Pero vamos a intentarlo. Vale. Madre mía. Estoy súper nerviosa. De verdad. Pero bueno. Venga. Ay. Esta huella. Ah no huele. Lucy. Guapa. Hola. Ah. ¿Qué? ¿Cuánta vida tiene? ¿Qué? 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 La hija de su abuela corre mucho. No. Es que baja el 50%. Y mi vida también. Vale. Cuando hace esos ataques. Habría que intentar. Pues. Atacarle más. Digo. No sé. Creo que le he pillado el truco a la señora. Rosten Tonkis esta. Oiga. Caballera. Por favor. ¿Puede parar ya de seguirme a hacer su puto ataque de mierda? O qué pasa. Que si no me das. No es el ataque. No vale. Pues entonces. Vamos a sacar mi al de arro. Porque ya me queda muy poquita. Vale. Vamos a darle el gusto. De que me dé un sopapillo. Yo ahí tenía un poquillo más de tal. Pero. A lo mejor yo soy tonta. Ay. Que me sigue. Aquí no quepo. Vale. Por ahí no quepo. Es que quería pasar por ahí. Pero no quepo. Ay. Por favor. Que me veo. Tío. Por favor. Señora. ¿Puede dar ya su puto golpe? Por favor. Que estoy aquí yo ya mareada. No se se ha dado cuenta. Pero bueno. Ay. Es que si no, no voy a poder darle nunca. Señora. Ah, la ya me he dejado sin pantalones. Estará contenta usted, ¿no? Vamos a curarme. Me cago en ti. Vale. Da igual. Ya no me han bajado de la mitad de la vida, ¿eh? Creo que tenía mil... Mil cien. Mil cien y pico tenía. Así está. Hasta que la cansemos, gente. Hasta que... Hasta que se canse. Yo me canse. Yo no lo sé. Una de las dos va a morir. Eso es seguro. No pasa nada, ¿eh? No le he dado una puta bala. Pero no pasa nada. Bien. Ya me he bajado de la mitad. Eso es seguro. Porque ya va 500. Ahí era cuando teníamos que aprovechar para darle. Pero bueno, ya sabemos que nos tiene que dar como unos tres golpes. Para que haga eso que ha hecho. Vamos a comer. Porque a lo mejor un golpe más y ya me aniquila. No tengo más pantalones, gente. Y como ustedes comprenderán, no me voy a poner yo ahora aquí a buscar pantalones en mi buzón. Porque me mata. Cuando le quede poca vida, pues ya uso la otra. Vale. Yo creo que si me da otro golpe, ya hace el ataque. Creo. Esta vez yo creo que es la novia del señor Freni. Gente. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. ¿Qué viene? Vale. 300 de vida, gente. Ay, ni tan mal. Ni tan mal. Uy. Ha parado. Cuando cogemos así con un poco de distancia. Nos curamos. Nos curamos. Yo creo que la siguiente ya es el golpe. No. Me he equivocado yo. ¡Me he equivocado! Pero si me tengo que curar. Bien, 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 bien. Cuando ya se está muriendo es cuando lo hacemos bien. Vale, ahora nos ponemos esta para lo que nos queda ya darle. O bueno, vamos a seguir. Y cuando... Es que ya no va a ser el ataque más, ¿vale? Porque ya poco voy a hacer yo. Intentar matarla. Ay, que me coge. Ay, que me coge. Me da. Me da. Me da. Me da. Me quedan siete zanahorias. Nada, pero tú estás ya súper muerta, Lucy. La verdad que las cosas como son es fácil. Esta chiquitina es muy fácil. Vale, es muy fácil. Perfecto. Dije que iba a usar lo otro, pero perfecto. Vale, ni tan mal. ¿Tienes algo para mí? No. Vale. Aquí no me dejaba salir el caballero. Vale. ¿Y qué? ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale. Se suponía... Uy, perdón. Que aquí... No sé dónde era. Vale. Ok, perfecto. Y luego si matas a los tres, pues te dan diez. Vale, pero no tenemos armas como para los diez, gente. Porque fíjense. Que para Billy el gruñón necesitamos una vintores. Y solo le va a dar un 30%. Pero ojo, es una vintores. Y yo no sé si tengo una vintores en casa. Y luego para este necesitamos el arma Genesis. Que no tengo. Vale. Y no sabemos cómo de difícil es. O sea, qué vida tiene. Podemos hacer este y luego ya, si nos sobra vintores, pues cargarnos a este. Pero no sé si salgo. Se me resetea esto. No tengo ni idea. Necesitamos ir a por más comida. Lo más cosillas. ¿Esto qué es? Ah, qué pena. Es que no tenemos esto. No sé qué es. Hay que comprar. No, no. Gracias, pero no. Vale, qué pena, eh. Qué pena. Bueno. Pues nada. Vamos a por armas. Que nos hemos quedado sin armas. Y a ver si tenemos una. Es que no sé si aquí... Curaciones no tengo. Vale. Pero no tenemos escopeta. La escopeta, vale. Quita bastante también, eh. Pero no sé. Tenemos una... Una scar. A lo mejor para el segundo no está mal. Ah, mira. Tengo aquí una vintores. Vale. Pero no tengo curaciones. Tengo que ir a por curaciones. Y... No sé. Es que la repos no me vale de nada. Si no, yo lo hubiera usado también. Venga. Vamos a por curaciones y venimos de nuevo. A ver si tenemos suerte. Y nos ha reseteado los malos. Dos mil años más tarde. Bueno, chicos. Pues aquí tenemos lo que hemos traído. He de decir que he tenido que ir al búnker. ¿Vale? Porque no tenía armas en casa. Ni comida. Vale. Me he traído esto. Que se supone que devuelve la vida después de recibir daño letal. Se supone. Lo usaremos también. Tengo el cachito que me sobró de la anterior. Luego esta vintores la pone un poco tal. Luego tenemos esta vintores que la he sacado. Esta escopeta también la tenía. Luego me he traído la minigun. Que no sé si servirá. Estas dos por si acaso. Y luego no me acuerdo si era esta o este peto el que nos viene bien para esta vez. Comida, curaciones, etc. ¿Vale? Y encima me he visto la puli del tío este que te viene en el sanador. Porque te da como más 30%. Vale. Primero era esto. Vale. Está bien. Era esto. Vamos a chetarnos. ¿Vale? Y vamos a cambiar a autocuración. Por si acaso. Así que vamos a elegir al señor Billy Gruñón. Madre mía. A ver qué tal. Ya saben que tiene que ser... Aunque este va a ser un poco más chungo. Porque fíjense cómo va. Pero bueno. No quiere decir que sea súper difícil. Tiene 1400 y pico. ¿Vale? ¿Cuánto le quita? Vale. Bastante. Bastante le quita. Hay que marearlo un poco para perderle un poco de vista. Porque si no... Fíjense que la otra, pues bueno. Puede ser rápida. Pero al final. Tardaba un poco en llegar a ti. Este no sé qué decirles. Si la verdad es eficaz. Sí, joder. La verdad que sí. Yo creo que le quita por lo menos 50. Por lo menos. Yo creo que sí. Así que vamos a probar con esta. Que es verdad que con esta hay que estar un poquito cerca. Hostia. Vale. Y seguimos. Seguimos. Fíjense todo el daño que le hemos hecho. Cuando haces ataque, pues viene bien hacerle a lo mejor la escopeta. No sé qué decirles. Pero viene bastante, bastante bien a mi torres, eh. No es tan difícil como la suerte. Como la suerte. Me hace mucha gracia. Vale. Nos ha quitado mucha menos vida. Que la anterior. Ya le queda muy poca. Yo creo que hoy nos hacemos los tres. Es verdad que no tenemos lo que nos pide. Perfecto, gente. Y nos curamos. Bien. Tu, 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 tu. Lo hemos hecho. Y caballero. Pues venimos a por el siguiente. Vale. El siguiente es hacer Yes Feroz. Que no tenemos ni la ropa que hablar. Ni el arma de Genesis. O sea, este no va a costar la vida. Ya les digo. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos la Vintores. Ahí, ahí. A la mitad. Tenemos este. Y yo creo que ni tan mal. Protección 10. Vale. Swat. Sagueador. Voy a ponerme el Swat. A ver si hace más. No tengo ni idea. Hay que comer, por cierto. Porque si no, estamos a la mierda. Vale. Vengamos a intentarlo con la Vintores. A ver qué tal. Y si no, pues bueno. No pasa nada. Le damos aquí a la autocuración. Y ya está. Yo no sé si le di a la autocuración. No, creo que no. Vale. Venga. Vamos allá. Ay, coño. Me he equivocado de puerta. Señor. Me he equivocado de puerta. A ver qué tal es este. ¡No! ¡Cállate! Ahora te entiendo. Ahora te entiendo. Buah, aquí morimos, gente. Créeme. Créanme que aquí morimos. Buah, el yes este. No, esto no le quita nada. Vale. Cagada. La escopeta, una mierda para él. Y la Vintores, vamos a ver. Tiene 900 de vida. No le está quitando nada. No le está quitando nada, tío. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No te creo. Que no. Que necesito el roble. ¿Cómo comer, caballero? ¿Cómo comer? Necesito yo el roble. Uy, está levantado. Uy, mierda. No me ha dado tiempo. Tiene que haber aprovechado ahí. Vale. Le hemos quitado bastante. Nada más, si viene esta gente de vez en cuando, pues no pasa nada. Vale, por ahí no hay que pasar. Porque te quita vida. Ahora te saca torce. Por aquí, un poco, tal, no sé qué. Uy, me ha recortado. Y en todo, porque no sé correr con... Con esto. Con esto. Buah. Vale. 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 A ver, a ver, ¿cómo lo hacemos? Marearlo un poco por aquí y tal. 600 de vida, gente. Cuidado, no pise... Vaya, ya pise esto, no pasa nada. No pasa nada. Joder, es que es difícil, ¿eh? No pasar por ahí. Ya les digo... Que estamos súper acabados. Porque no tengo la otra arma. Pues miren. No sé qué decirles, ¿eh? Lo mejor de todo, a veces, viene bien. Hacer las cosas a lo rápido. Te curas. Vienes por aquí y tal. No sé qué. Evades esto un poco. Le pegas. Pegas por aquí, por allá. Vale, va a estar complicado. Porque no tengo más armas. Pero yo creo, gente, que no lo hacemos. Perfecto. Justo cuando se me rompió el arma. Es que, vamos, no te creo. No te creo. Perfecto. Tarea completada. Los dos de nivel 1 ya no lo hemos hecho, gente. Es que flipo. Flipo, flipo, flipo. Vale. A ver, ¿dónde era? Aquí. ¡Tiii! Tenemos nuestros 10 tablones. ¡Yee! Súper. Súper, súper, súper. Nuestros 10 tablones. Toma ya. Oye, pues ni tan mal. Yo creo que con bastantes armas se hace. Sí. ¿Cuánto duraba esto? Para saber si lo puedo volver a hacer yo por mi cuenta y tal. Lo único que obviamente ya va a ser más difícil. Pero bueno. Ni tan mal, gente. Ni tan mal. Yo creo que ha estado bastante bien. Yo creo que sí que ha estado bastante bien. Díganme si ustedes han probado este reto. Que recordemos cómo se llama. Porque luego siempre me equivoco. Cuando voy a hacer referencia a ello. Se llama palestra. ¿Vale? A mí me ha gustado bastante. No creo que haya sido tan difícil. Yo creo que si hubiera tenido armas de sobra. A lo mejor 3 pintores. Hubiera tenido la de Genesis. Hubiera tenido también pues muchas acá. Pues no hubiera sido tan difícil. Por lo menos en ese aspecto. ¿Vale? Porque yo iba un poco pillada. Por si se me acababa el arma. Que al final, fíjense. Que se me acabó el arma al final. De este combate. Y yo creo que lo hice bien. Porque al final la luz y suerte esta. Pues bueno. Era como vamos a decir. En un top de... Difícil, fácil, muy difícil. Pues yo la pondría en difícil. En el sentido de que. También no conoces la mecánica. Un poco de lo que era este evento. Luego el siguiente. Pues era un zombie normal y corriente. Que corría mucho. Yo diría que es el rango de escupidor. Más o menos. Porque también escupía. Así que yo pondría en fácil. Y luego hemos cogido a este. Al yes este. Que al final era el más difícil. Porque corría mucho. Y tenía la gente esta. Que nunca me acuerdo cómo se llama. Que son como los raptadores. O reptadores. Que pues también te están tocando las narices. ¿No? Porque no puedes ir solo. ¿Vale? Entonces digamos. Que lo hemos hecho más o menos bien escalonado. A mí me ha gustado. Díganme ustedes si lo han hecho. ¿Qué les ha parecido? Pues lo podría haber hecho mejor. Por supuesto. Pero también lo podría haber hecho peor. Y yo creo que lo he hecho bastante bien. Así que muchas gracias por el apoyo que le dan a todos los vídeos. De verdad son maravillosos. Les quiero un montón. Y no olviden darle un like enorme. Si les ha gustado el vídeo. Suscribirse si no están suscritos. Para no perderse nada. Y sobre todo. Para formar parte de esta preciosa comunidad de Romy Players. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!